Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Mi nombre es Lanieth, por si no me conoces. ¡Hey! Y bueno, andamos aquí en Ross porque ya se vienen las fiestas navideñas, ya es hora de empezar los regalos. Y estas tiendas siempre están llenas, aunque hoy no, miren, no hay nadie. Vengo muy tempranito y es la mejor hora. Cuando quieras ir a Ross, vete bien tempranito, pues si no, ya no alcanzas. Sí va a haber, pero mejor vete temprano. Vamos a ver qué hay hoy en Ross, Dress for Less. Lo primero que estoy viendo son estas pijamas. Bueno, esta pijama es de Calvin Klein, me encanta porque es manga larga. Y les digo algo, esto lo puedes usar para una salida casual que dices, ¿sabes qué? Me voy rápido a la tienda, que se me olvidó la leche, o sea, no parece pijama. Y está muy, muy bien. O te quedas con la parte de arriba y te pones unos jeans. Girl, haz lo que te dé tu gana. Esto te costaría $89 en la tienda. Todo esto es de Outlet y esto te sale aquí en $25, lo cual se me hace brutísimo. Si no te gustó el anterior, que la verdad se me hace súper bien para el otoño-invierno, pues aquí está este otro más clásico, no creen así en color azul, te salen $25. Y también es de la marca Calvin Klein. ¿Qué me dices de este de Hello Kitty? Qué cosa tan bella. Está todo fliciado. Siempre nos descalgo. Te cuesta $20, pero eso está bien rico. Tiene todo así de flis, pero esto a mí me da calor. Pero no es para ti, estás mostrando. Ah, ok. ¿Qué les parece riquísimo? Para que vean, este me gusta más. Este es de la marca Steve Madden y me gusta más así de tirante porque yo uso mucho esto. Y viene también con su pantalón. Miren nada más, y es ancho. Ay, este sí me gusta. Este sí me gusta. Esto te cuesta $17. Creo que esto sí lo voy a llevar en el carro de los a lo mejores. Casi no vengo a Ross, ¿saben? Casi no vengo a Ross, pero me queda menos cerca, pues. Aquí tenemos a Nine West. Esto también haría un buen regalo de Navidad para alguien, ¿no? $17 y viene con su pantalón. La tela es fresca. Por si tienes calefacción en tu casa. O sea, va a estar rico esto. No te va a dar calor. Está muy rico, la verdad. También me gusta. Este es de la marca Juicy Couture. Juicy Couture puede ser un hit or miss. O sea, o te va súper bien o te va súper mal. Y la verdad, la tela está corrientísima. No voy a venir a decirles qué bonito, qué bonito, qué bonito. Está perfecto. Esto no sirve ni más, ni más. Está fatal. La tela está súper corriente. Vean esto. Por favor, sepan reconocer. No es por lo arrugado, ¿eh? Es porque realmente está muy corriente. Y en esta ocasión, Juicy Couture... Aquí me encontré uno de Vivi y trae su short para que vean. Esta tela está mejor. ¿Se fijan? O sea, es que se nota. Porque si vas a vender algo de... Iba a decir silicona. No, no, no. De satín. Porque esto es satinado, pero es un satinado muy corriente. Pues véndelo bien. Esto trae su short. Es de Vivi y cuesta 13 dólares. Y todo esto es auténtico. Si eres súper friolenta, o sea, checa nada más la tela. Ve esto. Ay, es que esto me sirve hasta para salir, de verdad. ¿A dónde vas a ir? Ay, no sé a dónde vaya. 20 dólares. Miren nada más esto. Vean esto. O sea, tú te imaginas que te va a dar frío. Es que a veces así, sí se antoja. Y solo cuesta 20. Esto está bruto para hacer un regalo. Tommy sacó algo parecido. Miren, este es de Tommy. Nada más que cuidado con la tela. Alguien me dijo que es mejor lavar la mano porque esta tela se hace bolita. Pero súper excelente esta pieza. O sea, son dos piezas. Y creo que también salió a 20 dólares. Lo que pasa es que no encuentro el precio. Ya se descolgó. Aquí hay otra pijama de Tommy Hilfiger. Chicken en 20. Exactamente. Quiero que vean qué cosa tan bonita. ¿Cómo sabes que andas en Ross? Niños llorando, alarmas se prenden y hay muchísima gente. Y empezó a llegar la gente. Este es de My Melody. Me da risa porque siempre que veo videos de Ross, en todos los videos que sacan, me dicen lo mismo las chicas. ¿Cómo sabes que andas en Ross, niños, llorando y las alarmas se prenden? Este es de My Melody. Chequen. Es que se aburren. Tienen aquí esta. Bien bonita también. Qué cosa tan bella. Ay, no. Si te gusta Hello Kitty, olvídate. Mira nada más esta de las botellas. Y la tela está bruta, ¿eh? Ahí sí para que veas, pero no me gustan las botellas. Ay, pero está bien rica la tela. ¿Qué marca es? Ah, no es Juicy Couture, es algo couture. Y aquí está Steve Madden. El puro pantalón. Ve qué cosa. En 13 dólares. El pantalón me gusta, nomás así, ¿eh? Este pantalón me gustó. ¿Por qué no tendrán la blusita? Lástima. Y este también. Chequen. Este es Juicy Couture. ¿Ya vieron qué dice Juicy Couture? Todo esto dice Juicy Couture por 13 dólares. ¡Wow! También este me gusta, nomás así, para andar. Pues cambié de bolso. Miren, hoy traigo a Hemet. Esta es una marca que tiene una piel tan rica. No se imaginan. Ay, huele delicioso. Le puse este llaverito. Y pues la puede sostener así. No se imaginan lo súper, súper rico que está y suave. Y también tiene su correa crossbody. Esta la compré en Dillard's y trae su cartera. Déjenme ver si se las puedo mostrar. Ay, ay, ay. Aquí está, miren. Bueno, la compras aparte, ¿eh? No la trae. Pero sí se las quería mostrar el día de hoy. Y traigo mi... ¿Qué? Me encontré este tremendo abrigazo. Es Taya Plus. Pero me encantó, me encantó. Se los voy a mostrar. Ahorita lo acomodamos. Es de la marca Michael Kors. Y solo cuesta 75 dólares. Desde Sepa la Fregada. Pero chequen nada más el abrigón, abrigazo, abrigatorio. ¡Qué rico rezo, my God! En el área de cosas deportivas o active, activewear, tienen un montón de camisetas. También con graphic. Les quiero mostrar esta Puma por 13. O sea, vas a encontrar un montón. Esta Atomic está bien rica. Está en 13. La mayoría va a estar al mismo precio. De 10 a 13 dólares. Así es que se las muestro. Porque hay personas que les gusta andar así todas suavecitas. Y sí tienen bastantes. La mayoría es solamente así camisetas deportivas. Tenemos esta pullover. La tienen en todas las tallas. Es de Calvin Klein y te salió 25 dólares. Y en la vida real te salió en 69.50. ¿Cómo en la vida real? O sea, sí. En el outlet, en la tienda, no te va a salir a esto. Esto es si vienes aquí nada más. Esto es un milagro de la vida. De verdad. De estas tiendas. Esto es de cuello tortuga feliz. Te salen 11. Miren, tiene elástico. Qué simpática. Y eso me gusta. Atrás está Belladini o Belladini. Esto pareciera Michael Kors, ¿verdad? Le da así como un toquecillo Michael Kors y en toda esto. Cuesta 13 dólares. ¡Wow! Esto es de Calvin Klein. Y esto con unos jeans. Bueno, dice Calvin Klein Jeans que es una colección. Muchos diseñadores tienen colecciones. Sacan su colección de sports. Sacan su colección chic o juniors, etc. Así es que aquí la tienen solo en 25. Y está un poco pesada. Saben que a mí me encantaba andar así antes. Cómo me gustaba andar así antes. Este color café está súper lindo. Y está muy vestidor esto, ¿no? Solamente piden 11. ¿Qué opinan? Esta es de la marca Anne Klein, que es súper bonita. Un poquito ancha. ¡Wow! Chanel. ¿Alguien? Está muy achanelada, pero no es Chanel. Pero les voy a decir que no me gustan estas pelucitas. Pero a mí. Se siente muy rica, pero a mí esas pelucitas me dan alergia. No sé ustedes. Esto te sale en 27 dólares y tienen en todas las tallas, como pueden ver. Calvin Klein y Puma. Primero tenemos Puma. Nada más les queda la mediana, la grande y la extra grande. O sea, ya se llevaron las demás. Y por esta te van a pedir de 80 dólares, 25 dólares. Y aquí tenemos a Calvin Klein. Iba a decir Anne Klein, pero no. Es Calvin Klein Performance. Es otra colección, ¿ya vieron? Tiene Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Performance, Calvin Klein, Calvin Klein. 25 dólares por ella con hoodie. ¿Estos son chalecos o son blusas? Pues lo que sea, pero el color está chido, ¿no? Está fantabuloso. Es de Mark New York. Te sale en 20. Y yo siempre pondría con una blusita como así, como la verde, abajo. Con unos jeans o algo. Y aquí, ¿qué hay? Vean esto. Es un saco en 27 dólares de la marca Bellini. Y así es la parte de atrás. Y ¿saben qué no pesa? Te salen 27 y tienen chica, mediana, grande y extra grande. Aquí sí tienen todo. También tienen aquí su lentejuela. Pues es que es cuando empieza a salir. Este es de la marca Cupio. Y este te sale en 14. 14 dólares. Y les he dicho, cuando la etiqueta está bien hecha, bien puesta y no está toda así descuajeringada, es que le echaron muchas ganas a la calidad de las piezas. Aquí hay otra en color guinda. Y esta también está muy trendy, muy en tendencia. En este otoño-invierno. Y esta en 13. No es cierto, en 12. Estas de Michael Kors ya las habíamos visto anteriormente. Se las vuelvo a mostrar porque todavía están aquí. Cuestan 30 dólares desde 110. Estos cruceditos son muy clásicos de Michael Kors. Todavía veo que tienen algunas. Este es DKNY Sport. Vean. Este está en 30. Y este es Rafaela. Y solamente les queda en grande y en mediano a Kenny Ross. O sea, ¿cuáles son mis opciones? Si me gustó y no hay mi talla, irme a otro Ross. Así nomás. Los botines. Son 5 y medio. También chiquiturritos. Me sirven de guantes. 40 dólares y son Guess. Ya lo vieron. Ahí lo dice. Están bien lindos porque este tacón sí te lo aguanto. Están súper bellos. Ahí está. Guess Los Angeles. También Guess tiene varias colecciones. Por eso tienen G by Guess. Tienen Guess el de lujo que es marciano. Hay una tienda que se llama Marciano by Guess. Y olvídate. Te puede llegar hasta los miles de dólares. Algo de ahí. En 35 dólares está Tommy. Ay, qué cosa. Este también me gustó. Me gustó bastante. Me encanta que tiene suede. Tiene piel sintética. Si quieres andar así más western. Este te sale en 30. Solamente son tallas pequeñas. Uuuh, este me gusta. 22 dólares. Es que se fijan por qué tengo tantos zapatos. Porque, ok, aquí me salen bien baratos. Estos, miren estos, están divinos en 22 dólares. Estos me gustaron. Me gustaron mucho. Ok, ¿qué tenemos aquí? Bear Paw, 30 dólares. ¿Recomiendas Bear Paw? Heck yeah. Sí. Y esto, ven esto. Bear Paw es como Ugg, pero no es tan caro como Ugg. Pero esto te mantiene súper calientito los pies. Tienen un montón de cosas. Miren estos. ¿Estos qué son? También se me hace como conocidillo. ¿Será Bear Paw? Les voy a decir. Bueno, está en 35. Este tipo de botín, cómo me gusta. Ay, no. ¿Por qué vine? Están tan ricos. No se imaginan. Y aquí tenemos G by Guess. Para que vean, este es G by Guess. Ok. Es más, no les voy a mentir. ¿Sí? ¿Es G by Guess o no? A ver. Sí. Es G by Guess. Es una colección más chic, más económica. Más para el público juvenil. Dicen ellos, aunque cada quien aquí puede comprar lo que sea. Es solamente su forma de diferenciar la colección. Uh, vean estos. En color café. ¿Qué marcas serán? Estoy tratando de leer hoy Sugar. Sugar algo. Ay, no quiero pisar a mi nueva bolsita esta. Porque aunque están nuevos, pero bueno. Te salen en $25. Y se ve que también están bien ricos. Me los voy a probar. Tienen mucha bota el día de hoy. Vean esto. Es de Bear Paw. Y solo te salen $38. Miren esto nada más. Si no te gustan así en este color, los tienen en color más oscuro también. Vean esto. Nada más que aquí ya no me quedas. Ya no es mi medida. Se me hace que este es sucio, ¿no? Aunque no se ven usados ni nada, pero sí. Oh, ¿saben qué es el plástico que tienen de que le protegen? Estos están en $25. También están lindos. Algo así me mata. También. Estos los tienen en $37. Y estoy tratando de ver. Estos son Mark Fisher. Ya estoy en otra talla que no es la mía. Pero para mostrar lo que no encontré en la mía. Uh. Algo así me encanta. Pero ya encargué unos por Nordstrom Rack. Me encontré unas botas en Nordstrom Rack por $30. Creo, las tenían que dar al 60%. Y dije, hey. Estas están padres. Están en $38. Y aquí tenemos. Oh, my. Miren estas. Nada más que para las piernas de pollo que tengo. Que parece que ando correteando gallinas. No, girl. Estas te salen $27. Miren esto. Están en oferta. Vean, vean que no miento. $27. Ay. Qué padre. Uy. Este es el color que he estado buscando. Y estas son en $7.50. Me las voy a probar a ver qué tal. Pero, no sé. Tengo aquí varias que me voy a probar y se las voy a mostrar. Ya no sé ni dónde meter tanto zapato, en verdad. Pero es que, ¿cómo dices que no? Y me da risa porque me dice mamá, ya no compres tanto zapato. Ya no compres tanto zapato. Y le muestro. Ay, qué bonitos. Esos están bien bonitos. Deberías comprarlos. Entonces, o sea, es difícil en estas tiendas. Dime tú. De verdad. Y a veces vengo y no me llevo todo, ¿eh? Lo que quiero. Ok. Aquí está Vince Camuto. Creo que esto lo tenían en TJ. Mismo precio. Esto también haría un súper regalo. Son unos guantes. Este tipo de guante también es tan suavecito. Miren esto. Esto te sale en seis. Uh. Carl Lagerfeld. A ver. Quiero saber el precio. Está en $15. Esta gorra de Carl Lagerfeld. Aquí está Kenzie. Y te dan dos guantes. El color turquesa me gusta. Y no, girl. No te voy a llevar. Por favor. No. Dos manos. Mis manos, ¿qué? No. Aquí está Nike. Por Nike piden $15. Y ya casi no uso gorras. Por mi pelo de cepillín. Sí les he dicho, ¿verdad? Ay, no. Me pongo una gorra con mi pelo chino. Así en la fe. En el cepillín. Me puse esta gorrita. No, no, no. No. ¿Qué te ibas a probar los zapatos ahorita? Espérenme tantito. Nada más que se vaya la gente tantito. Porque no tengo ni dónde pararme o sentarme. Yo sé couture. Perdón, pero el niño me hace reír. Como está enojado. Y le hace así. Así. En fin. $13. Miren esto. Qué cosas. Aquí está una Wrangler. Y estas te salen. Creo que están más barato aquí que en TJ. No. Igual. $30. Y esta es muy Honda Western. Vean nada más. Si te gusta la Honda Western. Que a mí me encanta. Me fascina. No se imaginan. No más sombrero no uso. Ya les dije por qué. Pero si no. Sí me pondría mi sombrero Western también. No. Ay, no. Aquí está Steve Madden. Es una tote. Tiene monograma a un lado. Está cuelteada al frente. Tan, 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 tan. No sé si esto se quite. Pero quieren $38. No sé. Uuuu. Tienen también Montana West. Esta marca Montana West. La encuentras en Amazon. Vean esto. Ah. Está súper. Me gusta. Es una tote pequeña. Vean el sombrero. Qué cosas. Hay muchas bolsas que no había visto. Pero nada. Así como que me llame. Aquí está otra Steve Madden. Chequen. Eso sí. Hay mucha Steve Madden. En este está en $40. Y es una tote. Grande. Que te dan un pouch. Y te dan la correa. La correa me gusta. El pouch también. Porque metes todos tus cosméticos. Pesa obviamente. Porque tiene un pouch adentro. Y la correa es pesada. Y aquí tiene un cierre. Se fijan. Y esta te sale en $40. Y atrás está otra Steve Madden. Más chiquita. En $30 desde $88. Color café. Este color ahorita se está vendiendo tanto, tanto, tanto. Bastante. ¿Esto qué será? Es Steve Madden también. Es que tienen últimamente. Están metiendo muchísima bolsa Steve Madden. Porque es lo que anda más viral. $33. Está súper linda. Tiene así brillitos. Un color muy trendy. De Aldo. Y está así como chevron. Se llama este corte. En $28. Es un camera bag. Tiene espacio de este lado. Y otro separado del otro. Está padrísimo esto. Me encanta. Todo quiero. Ay. Todo quiero. Aquí hay una que es. Miren. Un camera bag también. Y esto piden $30. De este. A ver si me da el precio aquí. No. No me lo da. No me lo da. Pero ahí la tienen. Este es nylon. Lo cual también es muy bueno. Porque es resistente al agua. Eso me gusta. Me encontré esta falda. Que es de vinipiel. No es piel. Es como piel sintética. En color chocolate. Esto también con unas botas. Se ha de ver súper padre. O unos botines. No sé. Este es en talla mediana. No es mi talla. Pero se las muestro. En $21. Y es de Mark New York. Yo jamás. Es que. En el verano sí uso maxi dresses. Pero en el invierno. Siento que parezco así una zanahoria. Aquí hay otra falda. Y esta es más gruesa. Chequen. Si se imaginan la tela. Y tiene así como hilos dorados. Y el precio está de este lado. Está en $15. La verdad la calidad se siente muy bien. Mucho mejor. En el área de chamarras. Vaya que sí tienen bastantes. Les voy a mostrar. Tienen chalecos. Este está en $20. No le veo la marca. Pero. Ok. Cavallini. Es de esa tela también como de bolitas. Esto se me hace que. Ah. Este es Michael Kors. Miren. Esta te sale. ¿Por qué no quieres ver? En $50. ¿Qué les parece? Esto es como también. No creo que sea piel real. De hecho. No. Les recomiendo leer las etiquetas. Este es poliéster por fuera. Trabajado. Así es que siempre. Si tienes la duda. Lee las etiquetas. Para que veas de qué está hecho. Y para que veas. Porque muchas veces. Dices. Es piel. Pero solamente tiene comprimido. Una capa. O compresa. Una capa. La de arriba. De los pedacitos. Que salen de otras pieles. Que se venden más caras. Y eso le llaman piel. Michael Kors no lo hace. Pero hay muchas marcas que sí. Entonces tienes que saber. Y eso lo vas a leer. Este es Guess. A mí Guess me gusta. Me gustan sus sacos. Esto corre chico. Bien chiquísimo. Y este está en 30 dólares. Pero es también piel sintética. Lo cual a veces es mejor. Porque no pesa tanto. Y te protege igual. Ay me encontré este saco. Vieron como me gustan. Este tipo de saquitos. Si estuviera más largo. Me lo llevo. Pero cuesta 30. No perdón. 16.99. Y es de la marca Love Scarlet. Lo que pasa es que estaba viendo un 30 aquí a un lado. Vamos a ver. Su precio real. Ni siquiera dice. Pero por algún lado vi 30. No, ni siquiera era 30. ¿Qué me pasa? Tienen a Mac Studio. Aquí hay chamarras como estilo saco. Esta te sale en 25. Y original. Vean esto. 168. Wow. También con los botones. Me encantó. Este abrigo es de Mark New York. Chéquenlo nada más. En todas las tallas. Ay. Qué divinura. Está en 50 dólares. Y está pesadito. Está divino. Y esto te combina con absolutamente todo. Miren. Aquí lo tienen en color gris. Es como el negro que vi. Pero ahorita está en color gris. Y es como más de lana. Es igual. Tienen la bota. Me gustó bastante. Miren esto. ¿Qué les parece? No me puse la otra porque obvio que me iba a caer. Pero esta me gustó mucho. Está súper, súper cómoda. Y tengo espacio. Bastante espacio. Miren cómo bailan. Miren cómo gozan. Esta es la otra. Chequen. ¿Qué les parece? Lo voy a alejar. Ya me queda grande todo. Necesito pantalones nuevos. Se me está cayendo. Está como que no, ¿verdad? No sé. ¿Qué opinan? No. Sí y no. No. Ahí está. Tienen un montón de perfumes como siempre. Ya estoy viendo mucho Body Mist. Por ejemplo, este de Lucky Brand. Es la primera vez que lo veo y sobre todo encerrado. Porque los dejan así abiertos. Y la gente se los empieza a poner. Y terminan ya sin tapa. Miren. Es lo que no me gusta. Este de Lucky Brand. De salen 5 dólares nada más. No sé qué tal esté. No puedo leer nada de aquí. Pero te muestro qué es lo que tienen. Tienen hasta de Ariana Grande ahí atrás. Tienen Guess. Femme Noir. Aquí están el de Mickey. De Disney. Es uno de Toilette. Y te sale. Ay. Es que ponen los precios abajo. ¿Cómo creen que uno va a ver? Que se va a meter ahí abajo. Tienen este de Guess Seductive. En 17. También. Ruby Blush. Este es de Party's Hilton. Y esto te sale en 15. De Jacqueline Hill. Veo que tienen varias cosas. Varios cosméticos adentro. En 4. Tienen Guess. Woman. Femme. No veo nada nuevo honestamente. Esta Glow. De J-Lo. Este te sale en 15 dólares. Este es de Jeffrey Bean. En 12. Can Can. De Party's Hilton. Te sale en 13. Nada más. Aquí hay un chiquiturrito. De Coach. Miren esto. Y esto te sale en 9. Estos chiquitos están tan bonitos. A ver. Miren esto. Nos amo. Tienen hasta algo de Too Faced. Miren. Born This Way. Se me hace que este es un maquillaje con bloqueador. Y esto te sale en 23. Mucho más barato que en Sephora. Tienen Versace. Por Home. En 37 dólares. Es el pequeño. Y estoy viendo hasta Marc Jacobs. Este es Daisy Dream. De Marc Jacobs. Y este está en 25 dólares. Oigan. Este es. Lo han olido. Si lo conocen. Es muy muy rico. Chequen esta crossbody. De Carl Lagerfeld. Esto te sale en 70. Y es de flap. Este es piel pebbled. Y tiene su cadena ajustable. Todo esto está pues obviamente atado. Aquí no. No lo puedes ver bien. Aquí está Michael Kors. Aquí sí te recomiendo mejor comprar un set en TJ Maxx. Porque te dan más por tu dinero. Pero esta también la vimos en Michael Kors. Perdón. En TJ Maxx. Mismo precio. Está a punto de llover otra vez. Esta dorada me llamó la atención. Es Kate Spade. Chequen a Kate Spade. Y es también así para ajustar. Está Carl Lagerfeld. Aquí. Y esta te sale en 60. Una mochilita. También de piel. Está Michael Kors. Casi no tienen mucho mucho de este lado. Como que TJ Maxx tiene más. Pero seguro van a surtir. Este está en 50. Y es de Carl Lagerfeld. Ya tienen listos los dulces y los chocolates. Para que se empiecen a hacer regalos. Aquí la gente te lleva siempre. Aunque sí un detallito. Creo que en todos lados. ¿Verdad? Pero la gente le lleva a su doctora. Su dentista. La vecina. La de enfrente. Aunque no la conozcas. Este está en 6 dólares. Y esta marca es buenísima. De chocolate. Miren esto. Nada más. Algo así. La de enfrente. Ay qué cosa. Son puras cerezas. Está en 8 dólares. Y está súper rica. Y aquí atrás tienen puros ositos. Miren. Esto es obvio de Juniors. Qué cosas tan bellas. Y luego miren este. Girl. Es que no te imaginas la tela. Vean esto. Riquísima la tela. ¿En cuánto está? Ay no muero. Miren este de Hello Kitty. Este te sale en 15. Y estos te salen. Y estos te salen. Y no me dice. Este te sale mucho. Nada más. Y este me imagino que también. Este te sale en 9. Tiene. Nada más que me salta toda la lentejuela. Todas las pelusas. Miren esto. Wow. Creo que ya me voy a salir. Ya está llegando mucha gente. Y pues también tienen el derecho. Obviamente de ver. Les voy a mostrar nada más. Esta sudadera. Esta blusa. Si tiene aplicaciones. Está súper bonita. Y esto te sale en 18. ¿Aquí está True Religion? No. Es Calvin Klein. Es que lo vi así. Nada más. Ok. Mi habit ya se desmayó. Yo creo que nada más. Me voy a llevar esta pijama. De Steve Madden. Y esta la voy a lavar. Llegando. Para estar a gusto. Me encantó. Por el color. Y aparte está. Tiene. Miren. Es así como filth. Pero también la puedo usar. Para abajo de la ropa. Así es frío. Y estas creo que se me ven chidas. ¿No? Dice que son la prueba de agua. Y me gustó muchísimo. El. El animal print. Y es todo. Nada más eso. Oh wow. No había visto esto de Michael Kors. Chequen. Nada más. Pero no. Pienso. Vamos si Dios quiere. Vamos a Las Vegas. Como siempre. Y quiero ir al outlet. Porque en el outlet encuentro más cosas. Un momento. Me puse a saludar al manager de Ross. Es bien lindo. Ok. Quiero mostrarles algunos perfumes de caballero. Que me encontré. Está Abercrombie. Y este lo tienen en 15 dólares. Y luego tienen aquí Coach. Ven. No. 43. Traigo unas alergias que no se imaginan. Aquí está Guess. Y por Guess. Sepa la fregada. Cuánto piden. Tienen a Hugo. En 33. Este de Jean Mark Paris. Este lo tienen en 12. Ay. No sé cómo poner la cámara. Pero. Tienen muchísimas cosas. Que ya no sé ni cómo poner. En fin. Lo que estoy viendo. Así que más. Se podrían interesar ustedes. Aquí está Perry Ellis. Pero perdón por el reflejo. Ahí. Aquí está Asaro. Esto es lo que tienen por dentro. Me gustó esa cadenita de cruzita. Ya la vieron. Nada más que no la puedo. Pues ni modo de decirle. Ay. No me la voy a llevar. Pues no. Miren estas. Vienen así. Con su medallita. Y su cajita. Hay muchísimas cosas. Nada más que en TJ. Ahí sí puedo verlo bien. Miren esto. Es un llamero de Hello Kitty. Y tienen mucha joyería de Hello Kitty. Pero este me gustó. Ya me voy. Ya me despido. No se les vaya a olvidar. Dale al recorrido. Compartir con los demás. La que no quería cantar. Ok. Nos vemos. Espero les haya gustado. Déjenme un like. Suscríbanse y compartan. Bye YouTubies.